seguimos haciendo reacciones otro día de reacción está tremendo esto vamos con ti y cami si tú te vas un vivo quiero volver tour en el luna park este es un gran teatro de argentina uno de los más grandes no vamos a ver cómo le fue a las chicas dos entonces de las artistas emergentes más grande argentina también en tini está pegando mucho y bueno camilla le venimos reaccionando bastante no así que vamos a ver cómo lo hicieron a comprar volví a verme y a sentir que estoy viva otra vez me di cuenta que si yo no me salvaba a nadie le va a hacer por la pantalla lo que los musiquitos ya no era dueña de mi vida hicieron pedazos no sé de quién es de las dos y en esa última lágrima de dolor volví a ver la luz que me salvo esa luz que vive dentro de todos nosotros acústica al medio si tú te vas te volveré a enamorar vuelve a enamorar vuelve a desarmar vuelve a desarmar una vez más una vez más si tú te vas ajá qué garra tinta acá mi curioso si tú tú si tú te vas como la rompe aquí estoy otra vez sufriéndote debo estar loca adicta a la ley no la tenia este registro no cambies no cambies la piel no se achicantina no está tirando barras me pregunto cuándo aprenderé tocando el fuego yo me quemaré tanto me empujes que me haces caer qué registro es distinto tienen las dos que es mucho más angelical tienen un toque más digamos más naif en la voz más pop y Camis él entró con una rotura de voz como tirando barras tremenda son muy distintas ninguna mejor que la otra pero muy distintas si tú te vas me volveré a enamorar me volveré a desarmar una vez más si tú te vas ahí pierdo el sentido muero de frío como la rompe, cambie la voz no puedo más hay aparte apoyo de voces atrás aparte cuando ellas dejan de cantar hay gente apoyando atrás de voces si tú te vas si tú te vas si tú, tú si tú te vas me da que hay una haciendo recuerdas de estar de soñando a volar tu mano en mi mano mirando el mar que me cuesta entender porque me haces llorar buena batería, locos si están vivos tocando es buenísimo no, no, no es tremendo como rompe la voz a mí es una locura digamos Tini mantiene digamos una lianidad en la voz y es mucho más pop su voz y cambie le agrega cosas le agrega totalmente roturas mixtura de la voz es impresionante la combinación queda muy bien las dos juntas si tú te vas si tú te vas me vuelve a desarmar me vuelve a desarmar miren la voz está haciendo el cambio no lo mismo si tú te vas ahí pierdo el sendido muero de frío no puedo más como diste ¡Si tú te vas! ¡Losa chica nada acá! En el trato Están tocando en vivo Espera Tremenda producción Una vez más ¿Echaron eso lo que hizo Camus? ¡No te vas! ¡A invierno el sitio! ¡Muero del frío! ¡No puedo más! ¡Vale Camus! ¡Si tú! ¡Si tú! ¡Si tú te vas! ¡Si tú te vas! ¡Si tú te vas! Sacó una voz súper rockera No la tenía para nada en este tipo de registro Acá me que la veía mezclando cosas Forclóricas y acá me salió Haciendo hip hop en un momento Con una voz totalmente rota Esta chica es un infierno De recursos Puede hacer lo que quiera Y acá me está dando tonos de Rock and roll en la voz Totalmente rota ¿no? Y con unos agudos se la banca En cualquiera de los En cualquier registro No es que la de ella es una voz mucho más pop La de Camus La de Camus La de Camus Es pop, es rock, es todo Ufff Tremendo Muy buen directo Muy buen directo Muy buen directo Las dos ¿eh? Las dos Cada una en su registro ¿no? Pero digamos A mí me sorprende más Camus Porque yo la veía venir de otro estilo ¿no? Y ahora me viene con este Con estas otras dos géneros ¿no? Totalmente distinto Y la de Escoce Como se dice en mi país Terrible Terrible Recursos Y Tini Muy buena La compaginación ¿no? No sé Me parece que debe ser una canción De Tini esta ¿no? Y la cantaron las dos Me parece Después díganme eso En los comentarios ¿no? Pero terrible directo ¿eh? Muy muy bueno Las dos con unas voces espectacular Tuve una gran producción ¿no? A nivel digamos Vídeo A nivel músico Subo hasta fuego No sé Una cosa media Hollywoodense Muy bueno ¿no? Y después No sé si los instrumentistas Estaban tocando en vivo Creo que el que sí El baterista Cómo sonaba La banda Tompreta Que lo acompañó Sonaba perfecto Muy bueno Muy bueno Y estaba completísimo Luna Park Es un lugar enorme ¿eh? Ahí se hacían boxeo Digamos Es un lugar muy grande De llenar digamos Y se ve que las dos Lo han completado Pero no queda un espacio libre Muy muy buena canción Entonces Con Cami Que la voy a seguir siguiendo Porque me parece Un artista súper dúctil Y con mucha fuerza ¿eh? Mucha fuerza arriba del escenario Y son de estas Que se agrandan arriba del escenario Son de estas personas Que tienen luz ¿no? Y que cuando suben arriba Es como que se transforman Y aquí se transformó Y hasta parecía Nina Hagen Un rock rockera En un momento Una rotura Pero tremenda de voz ¿no? Que es una cosa del rock ¿no? Mezclada con barras Al principio Hizo de todo aquí Después hizo la clásica voz Que ella tiene muy pop ¿no? Y después Yo le escuché millones de canciones Que era como Con toques Hasta yo escuché cosas de De lo que digo De folclore ¿no? Bueno folclore seguro Pero también cosas de España Al noté ¿no? Como si sería una cantadora O sea que tiene Una cosa Me da mucha Digamos curiosidad Seguir descubriendo canciones De esta chica Porque le estoy viendo Un montón de mixturas Que veo en cierne Es una gran artista Ya es Una gran artista ¿no? Pero que puede llegar a ser Digamos grandes cosas Grandes cosas Porque digamos Está arrancando su carrera Y ya le veo Millones de Digamos De distintos géneros Dentro de una misma persona Gracias gente Muy buen tema Este no sé quién Me lo pasaron Así que muy muy bueno A ver si no me lo tumban El copyright Porque son muy fuertes El copyright de Cami Y de Stigny también Así que vamos a ver Qué pasa Arrivederci Acuérdense de suscribirse Y darle like a los videos Y si quieren que sigamos Reaccionando a más temas de Cami